Hola a todos, soy Gudo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre un problema que con el tiempo se ha convertido en algo muy común y que de momento no solucionan las compañías telefónicas. En este otro vídeo os comento que los routers básicos de compañía se bloquean cuando hay muchas conexiones Wi-Fi. Y cuando hablamos de muchas conexiones Wi-Fi me refiero a unas 15 o más. Y aunque parezca mentira, si nos paramos a pensar, no son tantas conexiones con la tecnología que hay hoy en día. Por ejemplo, en una familia de 3 personas, en una casa es muy posible que cada uno tenga 2 o 3 dispositivos conectados a la red. Como pueden ser móvil, tablet, reloj, ordenador... Y si sumamos esto por 3 personas ya llegamos casi al límite de conexiones que soporta nuestro router. Además hay que sumarle que hoy en día te compras una lavadora y se conecta al Wi-Fi. Ya sea para poner la lavadora desde fuera de casa o lo que sea, pero se conecta al Wi-Fi. Y así con todo, neveras, lavavajillas, hornos, etc. También si tenemos dispositivos inteligentes como alexas, interruptores y enchufes, todo esto va sumando. Y el router básico de compañía, si superamos las 15 o 20 conexiones Wi-Fi, se quedan como bloqueados. Y no funciona bien el internet. Bien, pues la solución que tienes a estos problemas son dos. O bien, compras un router nuevo, que sí acepte tener más conexiones y nos conectamos todos a este router nuevo para que no se quede bloqueado el de compañía. Pero tenemos que saber que si compramos otro router, hay que tener los dos routers conectados. El de compañía y el nuestro nuevo que hemos comprado. Ya que necesitamos el de compañía para que haga el puente de la fibra. Sí que es verdad que con configuraciones y con cosas se puede tener solamente el router nuevo, pero necesitamos una ONT, etc. Pero para hacerlo sencillo y fácil sería conectar el router nuevo a una salida del router de nuestra compañía y ya tendríamos en funcionamiento, digamos, el router nuevo. Pero hoy en día existe una cosa que va muy bien y te recomiendo si tienes problemas con el Wi-Fi en tu casa. Y es instalar un dispositivo de Wi-Fi en Maya. Estos dispositivos no los había probado nunca, pero al final decidí quitar los dos routers que tenía y probar con esto. Y la verdad que me ha sorprendido con su rendimiento y la facilidad de instalarlo. Me compré este modelo Eero 6 y la simplificación a la hora de montarlo y configurarlo me ha sorprendido mucho. E imagino que otras marcas también serán muy similares y irán bien. En la descripción del vídeo te dejaré unos modelos para que les eches un vistazo. Estos aparatos de Wi-Fi en Maya son además estéticos y agradables a la vista. Y se conectan de una manera muy fácil. Todos los cables vienen en la caja y es un cable de red que va al router principal y el cable de corriente. Para configurarlo solo necesitas una app en tu móvil o tablet. Y sencillamente una vez la abrimos, la app nos pide que coloquemos un nombre a nuestra red Wi-Fi y una contraseña. El aparato creará una red Wi-Fi. Y sí, solo una red Wi-Fi. No tendremos como en casi todos lados que si un Wi-Fi, Wi-Fi Plus, Wi-Fi 2.4, Wi-Fi 5, etc. Sí, que en este caso solo tendremos una red Wi-Fi. De todas maneras es de dos bandas. Tendremos la de 2.4G y la de 5G. Pero solo nos reflejará una. Este aparato lo gobierna independientemente, dándote siempre lo que necesitas. Con esto quiero decir que si tengo por ejemplo un móvil potente con tecnología 5G me dará esta conexión. Pero si por el contrario tengo interruptores o enchufes o cualquier otra cosa que solo se puede conectar a una red 2.4, el aparato este lo detectará y solo le dará esta conexión, la 2.4. De esta manera el aparatito de Wi-Fi en malla se autogobierna y él solo siempre da la mejor conexión a cada dispositivo. Cuando tengamos nuestra red Wi-Fi creada, lo que tendremos que hacer es ir conectándonos todos a esta red. Si tienes muchos dispositivos puede dar un poco de pereza, pero por otra banda al conectarlo todo uno por uno a nuestra nueva red Wi-Fi podemos organizar y poner nombre a todos los dispositivos que tengamos. Antes yo cuando tenía los dos routers lo que me pasaba es que tenía por ejemplo 4 interruptores y 6 enchufes conectados a la red Wi-Fi y siempre tenían nombres raros y nunca sabía cuál era cuál. En este caso tengo controlado todos los interruptores y veo prácticamente cuál es cuál. Además este Wi-Fi Eero 6 controla y administra más de 100 dispositivos conectados a él, dando más ancho de banda a un móvil o ordenador que a un interruptor Wi-Fi que no tiene tanta demanda de conexión y así te deja toda la conexión para las cosas que importan. La verdad que llevo unos días con el Eero 6 y estoy muy muy pero que muy contento. Cuando tenía el router de compañía o cuando puse el otro router que es un poco más viejo y tal que aceptaba más conexiones muchas veces le decías por ejemplo a la Alexa enciende la luz y tardaba unos segundos en dar la orden. Tenía que reiniciar el router cada poco porque se colapsaba y no funcionaba muy bien. Y con este aparato Eero 6 la verdad es que todo va muy rápido y estupendamente así que le doy un 10. Por otra parte por temas de cobertura aquí tenemos que decir que no es lo que indican las instrucciones. Es decir, indica que hace unos 140 metros de cobertura Wi-Fi pero la verdad que deben ser 140 metros en llano y en paredes abiertas. Pero en una casa con paredes o con casas de dos pisos estos 140 metros cuadrados se quedan bastante cortos. Yo te puedo decir que en mi caso solo tengo un aparato y está en una casa de unos 70 metros cuadrados con un terrado arriba y me funciona todo perfectamente. Tengo Wi-Fi Eero Maya en una punta de la casa y en la parte más lejana, en el piso superior, tengo dos rayas de cobertura y todo funciona bien. Este aparato sí que te tengo que decir que cuanto más centrado en la casa mejor, pero no siempre podemos tenerlo en el sitio indicado. También tiene la opción que si tenemos una casa grande o con muchas paredes o un doble desnivel y tal, podemos colocar dos o tres aparatos de estos diferentes en varios puntos de la casa, haciendo que la malla en todo el hogar y sin perder cobertura. Pero para que te hagas una idea, en mi caso unos 70 metros cuadrados y dos plantas, el Wi-Fi llega bastante bien a todos los sitios. Desde la app puedes ver todo lo que está conectado y además ver las coberturas de cada dispositivo y megas que ha gastado. También puedes pausar los dispositivos que tú quieras. Cada vez que se conecta un dispositivo Wi-Fi, la app te lo indicará. De esta manera te puedes asegurar que nadie te quita el Wi-Fi, pudiendo bloquear o pausar la conexión que quieras independientemente. Por otra parte, la parte negativa, digamos, como todo en esta vida, la app tiene cosas que son de pago, de pago mensual. Donde podemos decirle, por ejemplo, este móvil o tablet de nuestro hijo que no se conecte a X-Web, como pueden ser Facebook, Instagram o otras redes sociales, si no queremos que estén en ellas. Incluso también podemos hacer como restricciones, por ejemplo, darle una hora o dos horas que entre a Facebook, pero cuando pasen estas horas que ya no pueda volver a conectar hasta el día siguiente. Pero todas estas opciones son bajo pago mensual, como si fuese una cuota de Netflix o Spotify. Yo creo que con el modo gratis creo que tenemos de sobras, y todo muy bien ordenado y con bastantes opciones para manipular. En definitiva, si tienes problemas de Wi-Fi en casa, esto es un producto que va muy, pero que muy bien. Y esto es todo, espero que te haya servido. Si es así, no olvides dejar un comentario o un like. Un saludo y hasta la próxima. Chau. Chau.